Si señor Sé que no eres más una niña Y por dentro deseas calor Esta noche tu cuerpo me llama Y estoy listo para hacerte el amor Y prepárate porque esta noche serás mía No importará el mañana si en mí confías Solo acércate, relájate, oh oh baby girl Solo acércate, relájate, oh oh baby girl Tú y yo, you and me, vamos a amarnos Tú y yo, you and me, vamos a amarnos Tú y yo, you and me, vamos a amarnos Tú y yo, you and me, vamos a estrenarnos Quiero devorarte de los pies a la cabeza Besar tus labios rojos, sabor piña o cereza Cuando estoy muy solo, mi cama pide tu esencia Es hora muñequita de quitarte la inocencia Te como cuando quieras, te beso de mil maneras Chiquita me enloquece cuando muevo tus caderas Tú sabes mamacita que me encanta tu belleza Y no me importa si ese día a tu casa no regresas Y si tu mami no te da permiso No me importa nos bajamos hasta el piso Y si tu mami no te da permiso Dile que yo te llevo al paraíso Y si tu mami no te da permiso Dile que yo soy solo un amigo Y si tu mami no te da permiso Yo me arriesgo y te llevo conmigo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, vamos a amarnos Tú y yo, tú y yo, vamos a amarnos Tú y yo, tú y yo, vamos a amarnos Tú y yo, tú y yo, vamos a estrenarnos Y si tu mami no te da permiso No me importa nos bajamos hasta el piso Y si tu mami no te da permiso Dile que yo te llevo al paraíso Y si tu mami no te da permiso Dile que yo soy solo un amigo Y si tu mami no te da permiso Yo me arriesgo y te llevo conmigo Yo me arriesgo y te llevo conmigo Oh oh baby go Vamos a estrenarnos Yo me arriesgo y te llevo conmigo Oh oh baby go Vamos a estrenarnos